¿Cómo reaccionarías si tu esposa no te permite ver a tus hijos y a tu mamá porque considera que te buscan por dinero? Pues yo creo que lo importante es la relación porque normalmente a veces los niños crecen con algunas ideas erróneas y es importante que nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Reaccionaría mal porque pues estaría pensando que es interés y no pues es cariño. ¿Cómo reaccionarías? ¿Yo sabe cómo reaccionaría? No hay manera, no hay manera de que me impidan ver a una persona que yo amo. Nadie. Es una falta de respeto. ¿O cómo la ves tú, Iván? Completamente. No hay modo. O sea, es eso que nos permite pedirlo y que nos permite obedecerlo. Y quizás es el temor, ¿no? Sí, ahora... Uno, el temor a la pérdida, perdón, y el otro, el temor al castigo, ¿no? Ilegalmente, pues ya lo comentó Mario anteriormente, pero pues no aplica, o sea, no debe de ser. No, además es la libre voluntad de las personas. De momento en el que alguien cuarta la voluntad de alguien más, podemos caer en los supuestos o de secuestro o desviación de la voluntad. Y ahí es cuando viene este supuesto de dolo y mala fe. Si las personas actúan con dolo y mala fe, están coaccionando su libertad. ¿Cómo actuaste, Edith? Pues yo... ¿Con dolo? Yo no lo siento que lo haga por lo mal, yo simplemente cuido... Pues si estaba el señor casado, dijo, ¿no, con Vero? Pues a mí él me decía otra cosa. Incluso yo veía que él estaba ahí con ellas y ya no estaban juntos. Medi, ¿tú te consideras una mujer inteligente o tonta? Yo digo que tonta, Rocío. Pues yo lo cuestioné, hablé con él. Te pregunto. Y quiero una respuesta a esa pregunta, por favor, porque si no te voy a volver a hacer la misma pregunta hasta que me la contestes. ¿Tú te consideras, Vero, una mujer inteligente o tonta? Inteligente. Entonces te diste cuenta que el señor estaba casado. Y si tú a mí le quieres mentir, no lo vas a lograr, pero independientemente de eso, ¿para qué me quieres mentir ahora? Te metiste a la mala, ¿para qué? Sí, pues es que cuando yo lo conocía a él, él era muy alegre, le gustaba bailar, pues ahora yo lo veo triste y todo es por culpa de ellos. ¿No es triste, Rocío? Lo van a ver con problemas. Ya lo ve con ojos de aburrimiento. ¿Por qué? No, no es aburrimiento, es hasta donde ustedes lo han llevado. Ustedes lo han llevado a eso, porque siempre le llevan problemas. Lleva la cocina. Un momento, Rocío. Lleva la cocina. Mira cómo estoy yo, entre la espada y la pared noció. Yo lo quiero hacer a usted, ¿eh? Y mucho menos vivir donde usted vive. ¿Te das cuenta, papá? ¿Te das cuenta? A ver, pero te llevan puros problemas. La otra es mi esposa, mi pareja, mi mamá. Yo no tendría problemas si lo van a ver bien. Yo no sé ni qué hacer, porque pues entré mi familia que tuve primero y mi familia tercera. ¿A quién prefiere? Yo, pues a mi mamá, a mi familia. O sea, yo prefiero a todos, porque todos son mis hijos. Obviamente. De alguna u otra manera, todos son mis hijos. Obviamente. Ahora, ¿por qué usted no hace nada por impedir ser manipulado y, aparte, impedir ser dirigido a su vida? Es que, mira, no es de que yo no pueda, sino simplemente no he querido tener problemas con con ella. Con ella. Con ella. Y contigo. Muchas veces. Con todos nosotros sí. Con mis tíos sí. Con mis tíos sí. Con mis tíos sí. Con mis tíos sí. Con mí, o no me prohíbe. No simplemente veo que se molesta cuando llega mi hija. Incluso es por su salud. Cuando se molesta que van mis hermanos a la cocina a comer. Sí, porque le llevo un ratito. Está hablando don Jorge, señoras. Por favor, por su salud deberías de dejar lo que decida el señor. Digo, por Dios, ¿qué padece usted? de que llega mi mamá también y en el negocio se sienta a comer y pues yo la tiendo con amor es mi madre no sé yo la tiendo con amor y con todo y como que pone cara no yo cuando la conocí a ella yo sí estaba con otra persona no pero ella no era así no sigue de repente qué le pasó no inclusive yo mi cabeza se me meten otras ideas no yo por ejemplo pues cuando ya la conocí no era así ella tenía a su hija y yo nunca su hija le he hecho un feo y hasta la fecha le he mantenido también a la niña entonces ella porque se molesta si llega mi hija bárbara a pedirme ayuda o mi jana o alguno de mis hermanos e inclusive mi mamá o mis hijos de verónica llegan a ella le molesta todo ella no más quiere la atención para ellos y qué es lo que sea usted se le ha ocurrido de pronto que puede ser pues ojalá no sé no pero es que a lo mejor anda con otra persona rocío y por eso ya no es la misma atención conmigo no sea en la cabeza no porque ya cuando empezó conmigo no era así y de repente ya todo le molesta este como que todo lo que hago yo le cae mal y como que eso no está bien y aquí falta dinero pero el negocio es mío la casa es mía o sea pero es que tú lo dices ahorita sí padre así lo dices ahorita pero porque no lo haces cuando estamos contigo porque le das el amor no tener problemas con él porque él también se ha dado cuenta que tú vas nada más a buscarle problemas y tú que andas buscando con el señor con don jorge o que buscaba yo hice una vida con él yo hice una vida con él crees que eso es vida mamacita llevábamos una buena vida yo estoy de acuerdo en que le llamas buena vida a cancelarle a un ser humano que le dices amar su vida pasada y a decir no pues si te casaste y tuviste hijos pero tú no lo vas a poder ver es más pues yo conozco hasta tu mamá pero tampoco la vas a poder ver al grado ha llegado rocío perdóname que te rompa que ni a sus hermanos no sean mis hijos con ella no los ha dejado que los vea mi hija es lo que comentó bárbara recién y eso está mal que le puede enseñar me preguntan me traen mis hermanos sus hijos que le pueden ser me preguntan por sus hermanas lo mismo le preguntan a los niños me preguntan porque yo les hablo a ver pues hay hermanos tienes tantas hermanas ojo con eso porque ahí se está violentando los derechos de los menores independientemente de muchas otras cosas sí claro ellos tienen derecho a conocer a sus hermanos como convivir con su padre y madre y en el momento en el que un menor de edad expresa su voluntad debe ser valorada y elevada a ese nivel si el menor de edad dice papá quiero conocer mi hermana y le dice la mamá no puedes directamente al papá está coaccionando libertad de menor de edad distinto cuando es un permiso que es en la libertad de educar pero aquí al impedir en el desarrollo de menor de edad claro que está violentando el sano desarrollo de menor de edad y eso es grave no estamos velando por el desarrollo de menor de edad claro o sea porque aparte qué explicación le puedes dar a un menor de edad no pues no los puedes ver por qué pues incluso mis hijos se han dado cuenta se han dado cuenta que su papá está tranquilo llegan ellos si viven en la misma casa ustedes dos sí porque o tu versión es una y la versión de don jorge incluso como que es muy parecida a la que dice bárbara o sea por el amor que le tiene a su hija no se da cuenta de que llegan a buscarle problemas eres tú por eso mis hijos tampoco quieren convivir con problemas porque pues yo más bien trata de no tener trato porque yo me pusieron así mi vida ha sido un poco difícil así de difícil chamaco era un poco difícil mi vida me mataron a mi padre y yo tuve que era a mi madre para sacar a mis hermanos adelante entonces por lo mismo no me gustan problemas te das cuenta siempre han estado callar tantito con respeto con respeto el señor está externando sus sentimientos y no tienen ni siquiera un poquito de sensibilidad edith es que me molesta no tienes idea sobre manera o sea un poquito de empatía no o sea está fíjate luego luego me dicen es que es que yo no sé qué pasa en tu foro que de pronto es como increíble como las personas se abren y dicen cosas que en su casa no son capaces de decir pues es muy simple la respuesta aquí hay confianza aquí hay libertad de expresión aquí reciben apoyo y lo más importante la verdad reciben amor se sienten arropados y es a lo que venimos entonces es de verdad don jorge de eso se tiene que dar más permiso seguido de poder expresar abiertamente lo que siente lo que piensa lo que le molesta lo que le incomoda lo que le hace daño esas son las cosas que enferman yo ni siquiera he querido reparar en qué es o cuál es la enfermedad que dijo ahí edith así como que de tropezón que usted tiene pero yo casi le puedo decir o para darse de los riñones o tiene diabetes que tiene es emocional voy y dije no soy doctora y no van a empezar con si es que luego me mandan 10 yo tengo dolor de hígado no perdíme tantito pues vayan al nefrólogo no yo yo sé de esto porque vaya leo y porque están relacionados no todo tiene origen toda toda enfermedad tiene un origen psicosomático se le llama no y bueno por eso es que pues sí los riñones tienen que ver con las emociones con los sentimientos con todo lo que retenemos y no nos permiten expresar ni siquiera porque nosotros queramos o no queramos sino porque el entorno no nos lo permite ojo qué tanto se llama usted pues si me quiero me quiero quiero no quieran las cosas ama me amo demasiado pues yo creo que tiene muchos motivos para amarse muchos motivos y tiene un valor que he visto gracias a muchas personas así que vamos a resolver me parece